Vamos a ver si finalmente se ejecuta, porque hay mucha gente contenta. Imagínese, solo el estrés que causa el usted moverse cada día de su casa a su lugar de trabajo, esto pues generaría una tranquilidad enorme a ciudadanos de quedarse por lo menos uno o dos días en su casa. Pero hay que ver en este plan piloto si eso, además de la reducción de los días o de las horas, como sea que lo vayan a implementar, también se reestructura el tema de horarios, como usted hablaba, dividir tandas de horarios, pero también, asimismo, reformular horarios de entrada y salida en otras empresas donde tal vez el que no tiene un día para trabajar pueda tener entonces la oportunidad de salir a hacer su diligencia personal. Porque el problema aquí es que, aparte de que esto se está haciendo en la medida de ver el rendimiento y de la eficiencia de las instituciones y del propio personal de trabajo respecto a la reducción de horas y descanso, pero también nosotros tenemos una ciudad uniorario. Todo el mundo sale a la misma hora, todo el mundo regresa a la misma hora, las empresas privadas, bancarias y demás abren a la misma hora. Salen a almorzar a la misma hora. O sea, incluso, por ejemplo, una persona que su horario de trabajo sea a las 10 de la mañana y quisiera ir previo al banco, hay bancos que son el que le queda de camino, por ejemplo, a una plaza comercial que hasta las 10 de la mañana no abre. Entonces, es un tiempo que se pierde, tanto para el usuario que necesita el servicio y la misma institución que lo presta. Entonces, lo ideal sería también que se diversifique el horario. Hay que tener una gran coordinación. Claro, en temas de actividades y demás. Y también está el tema del teletrabajo, que se puso muy de moda y se demostró que es efectivo para en la época de la pandemia. Obvio, yo entiendo que por la naturaleza de muchas profesiones, esto no aplicará para todo el mundo. Sí, claro. Pero una gran parte de la población... Y hay un alivio, o sea, además se va gradualmente avanzando en un sentido. Y uno se va adaptando, claro. Porque tiene que estar en un plan que tiene que concebirse a mediano plazo, a corto y a mediano plazo. Así es. O sea, como anunció el mismo ministro de trabajo, refiriéndose a cómo lo han acogido los distintos países dependiendo de sus necesidades, de sus realidades, de sus circunstancias particulares. Pero es importante, la verdad que sí. Ustedes saben que yo tengo... Yo tuve una experiencia académica virtual que me llamó mucho la atención. Y yo conversaba con un colega docente y yo le decía a él, yo quiero ver cuál es el colegio, porque yo sé que va a venir del sector privado. ¿Cuál es el colegio que se va a casar con la gloria? Y va a utilizar, por ejemplo, una plataforma como Google Classroom. Y va a hacer un plan piloto así, por lo menos de dos meses, a dar una clase, por ejemplo, entre virtual y presencial. Pero eso, la pandemia, eso, la pandemia fue un caos para los padres. Sí, claro. Y yo te voy a decir algo. Por eso te digo que hay que estructurarlo bien, porque habría que ver el joven a qué edad, en qué curso se haría, cómo se haría. En el caso de las universidades, aquí ya de hecho hay universidades que su modalidad es semipresencial y de hecho hay muchísimas universidades internacionales donde tú puedes hacer las maestrías de manera virtual y tienen sus plataformas muy completas en ese sentido.